Muy buenas noches compañeros Por aquí les muestro Una enroladora de perfiles Parecida a las que ya hemos hecho Y digo parecida porque En esta le hemos hecho algunas mejoras La primera mejora es que En las anteriores esta era de 3 octavos Hoy es de media Y por aquí lleva estas canales Para que le ayuden a conservar la Verticalidad Ahí lleva su bisagra buje Acá también lleva su Para fijarla a banco de trabajo Y otra mejora Es que esas roscas Esos orificios son para tornillo de media En la anterior Era para 3 octavos Y por aquí ya tiene su gatito De 2 toneladas El cual Tiene un sistema de ajuste Con esta tuerca Donde pueden abrirle O si no se da una llave de la medida Y darle Altura Se le da altura Al tornillo que viene integrado En el gato Aquí se le abre Hasta donde gusten Y ahí se ve la rosca Ahí le pueden abrir O cerrar Y lógicamente El sistema del gato hidráulico Con su Válvula cerrada Y a darle su Dependiendo Lo que estén doblando Entonces Les muestro Esta nueva versión La cual también Lleva sus placas Igualmente De media Con sus roscas De media Y aquí entra También tornillo de media La cual va Marcada Por el lado Esta es la 4 Y esta es la 4 Entonces esta sería La Derecha O la de frente En este caso Y la otra sería La posterior Por aquí Nuestro Cliente Nuestro Vecino La quiere para Rolar Tubo de 1 a 1 cuarto Ya por ahí Él trajo esos dados Por aquí Vamos a hacer Unas pruebas Ya que la armemos Ahorita Ahorita ya está Para armarse Y se va a armar Para rolar Lo que es el volante Lo que es el volante Para darle el giro Aquí tenemos 4 bujes Argollas Que van a servir Para en el centro Ponerla Y alinear El material Para que En las partes De abajo Uno aquí Y otro acá Para alinear El material A rolar Incluye Sus dados Para rolar T de pulgada Y acá tenemos Sus Chumaceras Vean La cual Tiene 3 posiciones Esa es una Esa es otra Y esta es la última Igualmente Se abre Hacia cada lado Y esa Será la máxima apertura Y aquí Iría La que le transmitiría El movimiento Entonces vamos a proceder A armarla Y a ver Que les parece Enroladora De perfiles JMVL 2022 Ahorita Continuamos Vamos a proceder A su armado Nos vamos a auxiliar Del destornillador Con su Extensión Y su dado Llave Allen De 3 octavos Para los tornillos De media Entonces vamos a empezar A armarla Llave Allen Llave Allen Para los tornillos Dice por aquí nos encontramos dando ajustes a nuestra roladora de perfiles por ahí faltaban unos opresores ya los conseguimos de un cuarto para los dados de la T y de 8 milímetros para los dados de los tubos aquí el detalle es que para poder hacer su también por aquí le pusimos al centro estos dos anillos donde vamos a regular la medida que ocupemos en este caso voy a hacer el voy a tratar de hacer el volante con ptr de tres octavos de perdón de tres cuartos pues aquí lo voy a alinear los el ptr también esta otra va a quedar alineado y acá arriba no va a ser necesario ya que nada más este es para la transmisión de movimiento entonces ahorita nos encontramos en el proceso de querer hacer lo que es su volante para lo cual ya tenemos aquí este buje ya rectificado en nuestra rectificadora del taladro que es esta entonces aquí se recomienda usarla a la velocidad más alta para que sea efectiva la rectificada y podemos hacer de varios dependiendo lo que ocupemos este ya fue rectificado veamos contra luz ahí se aprecia entonces este es el que va a ir aquí vean cómo entra fácil y aquí va a llevar su opresor que ya por aquí lo tenemos listo un opresor de un cuarto pero el detalle ahorita es que quiero hacer el volante entonces por allí preparé otro así pero quiero adaptarle un dado para la medida de lo posible ponérselo aquí y darle con el con un taladro de velocidad baja entonces este dado por ahí ya lo usé en una ocasión y ya no sirve realmente entonces te voy a tratar de desbastar esta parte en el tornito para que entre un poco aquí está a tope entonces ocupo que entre como un octavo voy a ver si es posible desbastarle esto en el torno para en su momento a este hacerle su barreno meterle su meterle su opresor y ya este con el taladro darle giro y ya si veo que funciona con mucho gusto se lo incluimos a nuestro cliente anteriormente para acá para los centros estos usaba estos anillitos pero pues no siempre hay que ver la forma de mejorar y ahora que ya tengo por ahí disponible la barra hueca pues lo hice ya lo mandé a un torno rectificar y ya está también para su opresor de un cuarto entonces así es como se verían aquí lo vamos a regular la distancia que quedamos en este caso creo que vamos a ocupar tres octavos esta distancia y igualmente en aquel lo más centrado posible ya con el taladro darle de revoluciones bajas darle fuerza e irle dando en el gato lo que vaya necesitando entonces ahorita vemos a ver que que se puede hacer buenas tardes compañeros por aquí nos encontramos ya dando los últimos toques y detalles finales a nuestra arregladora de perfiles la cual es la versión 2022 y tiene pues algunas mejoras entre las principales mejoras es que en la anterior esta placa o solera era de tres octavos hoy es de media otra de las mejoras los tornillos en la anterior también eran de tres octavos hoy son de media igualmente esta tiene tres posiciones a cada lado el gato tiene pues su sistema normal de gato hidráulico y aparte aquí tiene una tuerca donde podemos sacar lo que es el el tornillo que viene aquí de incremento igualmente aquí viene con cuatro posiciones para darle altura dependiendo los perfiles que se pretendan trabajar otra mejora que se me ocurrió en este hace ratito fue en esta parte meterle una solera donde entre libre lo que es la la solera grande hacia arriba y hacia abajo y no se venga hacia acá eso va a ser ahorita algo posterior entonces ahorita vamos a hice esta llave también para darle con un destornillador con su dado de media entonces vamos ahorita a hacer una pequeña prueba ese rolado ya estaba de una roladora anterior pues esto vamos a tratar de darle vuelta para hacer lo que va a ser su volante que habéis soldado en esta parte el cual también va a tener la forma de ponerle con taladro veamos veamos tranquila y apagar con taladro Y ya está. Y ya está. Ahí apreciamos como es la curva que se va logrando. Ya nada más para reducirla más. Tendría que cortar yo las partes rectas. Esta y esta otra. Para que se cerrara un poco más la curvatura. Vamos a cortar de aquí y de acá. Ya por aquí le cortamos los tramos rectos. Ahora vamos a seguirle dando hasta que coincida las puntas. Vamos a ver. En este caso como ya la... Del gato hidráulico ya se agotó. Vamos a usar lo que es el tornillo. Vamos a darle una vuelta completa. Media y media. Le damos. Ahí está. Vamos a darle de regreso. Le damos otra vuelta. Para que salga lo que es la oruga. En el centro. Le damos. Veamos. Veamos como ya casi se une. Ahora vamos a darle una ligerita vuelta muy pequeña. Un cuarto de vuelta. Un cuarto. Ahí está. Le damos. Veamos. Ahí ya se desmontó. Vamos a ver. Qué tan... Posible va a ser. Se agarra el círculo. Ahí tenemos nuestro volante. Volante. El cual. Teóricamente. Irá aquí. Hacemos las preparaciones áreas. Y continuamos.